Hola corazones, bienvenidos a mi canal, soy Encarna Salcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Tauro para el mes de agosto. Y vamos a comenzar con los solteros de Tauro, vamos a ver en un principio cómo se van a sentir, bien, y vamos a ver diferentes aspectos que van a ir surgiendo en cuanto a lo sentimental durante el mes de agosto. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda referente al vídeo, solo referente al vídeo, siempre os animo a que comentéis el vídeo, que yo siempre dentro de lo posible voy a intentar aclarar dicha duda, ¿bien? Vamos a ver, solteros. Solteritos, ¡uh! como tengo las manos hoy. De Tauro. Vamos a ver. ¡Guau! Me encanta, me encanta lo que sale por aquí. Bien, Tauro, como en el vídeo anterior os dije, salía un sentimiento, una sensación, como que vosotros estabais con dudas entre vosotros mismos en una lucha interna, porque por un lado pensabais que habíais dejado escapar algo importante o algo que iba a marcar vuestra vida, bien, y por otro lado, pues teníais ciertas dudas de que si era la persona adecuada o no lo era. Bien, principio del mes de agosto. Sí, dicen las cartas que todavía podríais tener esa sensación o ese sentimiento, pero es que me encanta lo que os sale, Tauro, porque aquí se abre un camino. Se abre un camino y os digo que esta persona llega a quedarse. ¿Qué pasa? Que esta persona en un principio se va a contener, no va a ser una relación rápida, ni mucho menos. Esta persona, por muy difícil, por muy difícil que se ponga lo que es ese transcurso de tiempo, desde que conocéis a la persona hasta que se dé una relación estable, estable, os digo que esta persona llega para quedarse en vuestra vida. Como siempre os digo, depende de vosotros si la queréis en vuestra vida o no la queréis. Yo no puedo decir, es la persona de tu vida, es la persona que se va a quedar para siempre. No, eso no os lo puedo decir, porque siempre y al final de todo, es decisión vuestra. Yo si os digo que es una persona que viene a quedarse, que no me marca como una relación de estas que llegas y es besar el santo, no. Es una relación que va lenta, muy lenta y con trabajo en el camino. Si os digo, vamos a ver por aquí, que nos dice el tarot. Se paraliza totalmente lo que es esa historia, entre comillas, que habéis vivido con esa persona a la cual habéis tenido dudas. La persona que os he hablado antes, en la cual habéis tenido dudas, en una lucha interna, esa historia se paraliza. Entonces aquí me sale un nuevo camino, me salís llenos de ilusión, aunque la otra parte, si os digo, me sale que es de fuera también. Esa persona podría ser de fuera, perfectamente. Entonces hay ciertas trabas en el camino, ¿vale? Esa persona pues es una persona que como fácil, fácil como tal, fácil como tal, no os lo va a poner, si os lo digo, ¿bien? También os digo, me sale también como... Es una persona como con mucho instinto maternal. Es una persona segura, que sabe lo que quiere. Es que me marca mucho el instinto de maternidad. Maternidad, paternidad, ¿me entiendes? Sí, algo así. Es como que quiere estabilizar su vida, ¿vale? Es como si o tiene hijos o quisiera tener hijos o algo así, ¿vale? Entonces me sale con un fuerte instinto maternal o paternal, ¿bien? Vamos a ver. También os digo, Tauro, y esto no es para el mes de agosto, sería para más adelante. Igual que os he dicho, esta persona no es una persona que os va a poner lo que es la relación fácil. También os digo que más adelante, cuando esta relación esté un poquito sólida, ¿vale? Si os digo que podría haber interferencias en el camino, pero ya por parte vuestra, ¿vale? Y no por vosotros, sino por otras personas. Otras personas que no estuvieran de acuerdo con esta relación e intentaran lo que es parar o estancar esta relación, ¿vale? Pero es un intento, no es que lo vayan a conseguir. ¿Bien? Vamos a ver, Tauro. Esta persona de la que os he hablado es una persona con la cual mantenéis una amistad. Es una amistad, ¿vale? La persona que en un futuro, y yo no lo digo, en el mes de agosto sería más adelante, esta persona podría intentar interferir lo que es en vuestra relación. Es una amistad vuestra, pero sí me dice el tarot que esa amistad, esa persona a lo mejor percibe vuestra amistad de diferente manera. Entonces, posiblemente, pues podría haber algún sentimiento. ¿Bien? Un poquito de celitos, un poquito de pelusilla, ¿vale? Vamos a ver los Tauro que estáis casados y los que estáis emparejados. La persona de esta amistad que he visto vuestra, solteros, es un poco victimista con vosotros, ¿vale? Os digo datos que, bueno, para que sepáis quién es, ¿vale? Y quién podría en un futuro interferir. Vamos, Tauro, que estáis empareja y que estáis casados. Una carta de poder, 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 felicidad, amor. Bueno. En el mes de agosto, los que estáis casados y los que estáis empareja vais a disfrutar de un mes. Me hablan las cartas de felicidad plena, ¿vale? Aunque, aquí se filtran otras sensaciones, pero serían a partir de... Yo más bien las veo a finales del mes de agosto, ¿vale? Son como altibajos emocionales, ¿bien? No tienen mayor importancia porque lo que es el mes en sí vais a disfrutar de un mes pleno. En cuanto al amor se refiere, en cuanto a vuestra pareja se refiere. ¿Habéis pasado o habéis pasado rachas complicadas? Incluso llegar a tener dudas de que si nuestra pareja nos estaba engañando o algo por el estilo. Pero son dudas. No podéis confirmarlo, porque así dicen las cartas, porque realmente no tenéis una prueba contundente, ¿no? Para afirmar esto. Entonces, a mí lo que me quieren decir las cartas es que habéis pasado esa racha de lo que es celos y malos pensamientos en cuanto a pensar que nuestra pareja nos estaba engañando o estaba hablando con otra persona, ¿vale? Posiblemente, posiblemente, y por las cartas que yo veo, seguro que no era así, ¿vale? Como nosotros lo estábamos pensando, ¿vale? Y digo era porque pues queda en esta situación queda ya en pasado, ¿no? Como que en el mes de agosto pues vamos a estar muy, muy tranquilitos. Vamos a ver qué situaciones se dan por aquí más. Si tenéis algún proyecto que en su momento se paralizó con vuestra pareja, también os digo, Tauro, que sería un mes propicio en el que se reanudara lo que es esos proyectos. Pero esta vez no se quedaría estancado, se hablaría y se plasmaría. ¿Ven? Aquí me salen muchas filtraciones, muchas, muchas, muchas. Vamos a ver. Como bien os he dicho antes, un mes tranquilo, un mes pleno con vuestra pareja, un mes en el que cualquier proyecto que tuvierais en pasado se reanudara, ¿vale? Y así lo dicen las cartas y eso os va a llenar de lo que es seguridad, ¿no? Lo que es seguridad en cuanto a lo que es la estabilidad de pareja, ¿vale? Aquí sale una información. Me sale una información, pero es por parte... Es que me sale como que es una persona, pero no es de vuestra familia. A mí me sale una persona que podría ser de la familia de vuestra pareja. A mí me marca como una persona negativa. Negativa, yo digo negativa porque cuanto más... Es que me marca. Vosotros estáis felices y esta persona intenta parar esa... Parar o estancar esa felicidad. Como que no se siente bien con esa felicidad esta persona. Si os digo, no me sale de vuestra familia, me sale como si tuviera algún parentesco con vuestra pareja. ¿Bien? Aquí me sale una información, pero yo sí os diría que es... Para los Tauro que hubierais tenido una pareja anteriormente y tuvierais hijos con esa otra pareja y demás, aunque vosotros hayáis rehecho vuestra vida, aquí me marca una información como que... Si no está claro o si no están claras ciertas cosas de lo que es papeleo con esa persona, acuerdos y demás, os digo que esa persona, y yo diría más bien a mitad de agosto, podría querer remontar, ¿vale? Y solo por molestar. Es como dislocaros, ¿bien? No lo van a conseguir porque esta situación sería la última vez que remonta esta persona y así lo dicen las cartas, es la última vez porque esta persona ya de aquí en adelante ya hace su vida, ¿vale? Pero sí os descolocaría o... Vamos, que os pondrá nerviosos, ¿bien? Esta situación. Vamos a ver qué más situaciones se dan por aquí. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Vuelven a repetir las cartas. El proyecto que tenéis con vuestra pareja se paró en su momento, sigue adelante, ¿bien? Pero vosotros me salís pendiente, ¿no? Como que necesitáis una noticia positiva en cuanto a lo que es relacionada con ese proyecto, ¿bien? Con esa situación. Hay algo económico de por medio, si os lo digo, ¿vale? Aquí hay una amistad vuestra que sí os podría echar un cable en esta situación. Os podría, no. Os va a echar un cable para que este proyecto con vuestra pareja se dé, ¿vale? Porque si no es que dicen las cartas que están un poquito... A ver, que se podía... podían poner trabas en el camino. ¿Qué pasa? Durante el mes de agosto, esto se habla, se comienza a plasmar, pero hasta el mes de septiembre es cuando ya estaría listo y es cuando ya tendríamos esa noticia para lo que es seguir adelante con ese proyecto. Y que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y para los que queráis una consulta personalizada conmigo, que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo, como siempre, estaré encantadísima de atenderos personalmente. Que paséis un mes de agosto fabuloso. ¡Gracias!